Sí, así ha sido porque se planteaba la discusión con respecto a los aportes personales que nos restringen un 3,5%. Seguramente el gobierno va a poner ese 3,5% como patronal. Por eso seguimos estando en el 18%. Pero me cabe la duda si el gobierno nos va a pagar lo que corresponde cuando nos jubilen. Bueno, eso es otra situación. Dentro de unos minutos en Córdoba empieza esta asamblea de delegados. Sí, me acabo de comunicar con la gente de Córdoba y todavía no ha empezado la asamblea. Así que calculo que después del mediodía van a estar en la asamblea. Ahora, a pesar de que hubo los mandatos, dicen que se acepta esta propuesta, caras largas y también un sabor amargo en la boca de los docentes, ¿no? Sí, más es por la necesidad económica que han aceptado los docentes. Si bien no están muy de acuerdo con el tema, porque, por ejemplo, la acta 2015 la van a ir estirando, 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 recién nos van a terminar de pagar en el 2019. Así que hay varias cositas. Por ejemplo, los aportes personales que tampoco estamos de acuerdo, que haríamos seguir pagando el 18% para poder jubilarnos con mayor cantidad de dinero. Si no, se va a ir restringiendo y vamos a terminar cobrando menos del 73%. Y todo esto nos lleva a que se va a ir armonizando de a poquito con la nación. Y al último, cuando nos jubilemos, vamos a terminar con el 60%. Ese es el problema que tenemos. Ese es el gran problema, ¿no? Ese es el gran problema. Y bueno, y promesa de campaña. Se decía que Córdoba era una especie de isla donde los jubilados cobraban el 82% móvil. Sí, el 82% es algo, una figurita que han puesto nada más. Pero es algo que los números los van manejando de esa manera, pero en realidad no es el 82%. Estamos en el 73% y si seguimos así vamos a terminar con el 60%. Como en la época de Mestre que cobraban migaja los docentes con la ley 1777. Bueno, también, bueno, esta situación de incertidumbre porque se vuelve a comentar respecto al tema de la edad jubilatoria. No hay conocimiento de eso, no se sabe. Pero con este gobierno no saben porque hoy nos dice una cosa y sale haciendo otra. Lo que le hizo a los jubilados fue que cada seis meses iban cobrando. Pero después dijo, no, no vamos a pagar en tiempo y forma. Pero nos salió con la 10.333 que nos perjudicó peor. ¿Algo más que agregar, René? No, nada más, por el momento nada. Muchas gracias. Nada.